La red jesuita con migrantes de Centroamérica y Norteamérica pidió hoy a los salvadoreños que acojan a los nicaragüenses que lleguen a su país huyendo de la crisis política y para salvaguardar su vida. Si aquí vienen jóvenes nicaragüenses, acójanlo, porque nuestra población está saliendo por salvaguardar su vida, dijo en una conferencia de prensa Lea Monte, directora del Servicio de Jesuitas para Migrantes de Nicaragua. Montes señaló que la crisis sociopolítica que ha vivido Nicaragua ha conllevado a una crisis migratoria, por lo que solo Costa Rica ha recibido más de 20.000 solicitudes de asilo, mientras que otros nicaragüenses han salido hacia El Salvador y Panamá. Añadió que la red jesuita con migrantes se ha dispuesto a contribuir con todo y para todos los nicaragüenses que están buscando refugio y pidió solidaridad con las madres que han perdido a sus hijos. Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica que ha dejado, según organizaciones humanitarias locales e internacionales, entre 322 y 512 muertos, mientras que el Ejecutivo cifra a los fallecidos en 199 y denuncia un golpe de Estado.